Muy buenas gente, bienvenidos al episodio 2 de Final Fantasy XV Una serie que va a ser un poquito larga, así que espero que activéis las noctificaciones ¿Y para qué? Os preguntaréis, para enteraros de la subida del vídeo lo más pronto posible Humor de Final Fantasy, o humor roto, la verdad En fin, vamos a continuar más o menos donde dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual hicimos 3 secundarias y una principal En el vídeo de hoy seguramente solo hagamos principales, ¿por qué? Porque nos ponen como requisitos para las secundarias ir de noche y tener el doble de nivel Vean si por ejemplo las misiones, esta de aquí nos pide nivel 14 y que sea durante la noche Durante la noche los enemigos son más tochos, así que nos pueden abrir la cabeza Por tanto, nos vamos a aguantar un poquito las ganas de hacer secundarias Y vamos a ir a la principal Aunque bien por ahí podríamos encontrar grandes items Como este de aquí, una rama fosilizada Lo más normal del mundo, así que vamos a pillar El cochecito Leré, que nos dijo anoche Leré Que si vamos a la principal Leré, podemos continuar Vale, pillamos coche Este man nos da buena secundaria Aquí podemos alquilar un chocobo, ¿no? Los chocobos imagino que son para explorar Las áreas de alrededor, ¿no? Dos minutos Eh, ¿podemos hacer viaje automático? Pues eso ya es para volver, nada más No estoy tocando nada, ¿eh? Tendré que conducir yo, no creo ¿Cómo se cambiaba la cámara? Si se toca el pito No tiene pito Las canciones debería quitarlas Ya están quitadas, ¿no? Ah, era Leré, vale, vale Esta es la vista que molaba Luna Freya Que es la futura esposa de este man, ¿no? El Noctificaciones Ah, bueno, arriba, no me he fijado Nos pone la barra del trayecto Lo cual no está mal Aquí podríamos parar A ver, para, para, para Vamos a aparcar aquí Porque he visto un Un campamento que podemos pillar Ya lo hemos dejado bastante atrás Pero bueno Ya sabéis como es este video, Ken Que le das a frenar E igual en los 15 o 20 minutos De trayecto Frena a las 2 horas A ver Vamos a pillar cosas de aquí Brote de no sé qué Vale, vamos a pillar más Por aquí estaba el campamento, ¿no? Eh, un enemigo Le vamos a reventar Vale Los controles otra vez No sé qué estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Fraspiración A ver, man Vamos a ir multiplicando un poquito el daño Pronto, atrapa polvo Me encanta como no estoy dando a nadie Vale, ya tenemos la excusa Perfecta para poder usar el campamento, ¿no? Vale, por aquí hay un poquito de hielo Lo vamos a asimilar Vale, no podemos llevar más energía de frío Tristemente Pero podemos acampar aquí Os recuerdo que en el episodio anterior Conseguimos una Una habilidad Que nos daba puntos de habilidad Por conseguir Los campamentos O sea que nos dan dos puntos, ¿no? Por haber llegado aquí No quiero hacer comidas En verdad Pero parece que es obligatorio Las comidas están bien para los jefes Y demás Una tostadilla Bueno No subimos de nivel Ni mucho menos Esta es la menos ridícula Pues la ponemos Vale, ya podemos continuar Con nuestro trayecto Así podemos pillar algo de fuego Aquí Un poquito de La duda es ¿Los campamentos son puntos de teletransporte también, o no? No sé Vale, ahora sí Nos podemos pirar Vamos a continuar La pregunta es ¿Por qué hay dos puntos de interés? No lo sé Ya que vamos para allá Lo vamos a averiguar Seguro que ahora pasa algo en el camino Tipo nos cruza un dragón gigante O algo así Ah, me acuerdo Me acuerdo Ahí nos daban unas cuantas misiones Había un montón de secundarias Oye, ¿dónde se miraba lo de la gasolina del coche? Ah, ya Abajo a la izquierda Vale, tenemos bastante gasolina Ojo Habla con Cindy en el taller Mejorar las prestaciones del coche Vale, vamos a porcar aquí Hay una tienda En las tiendas nos pueden vender buenas armas Por lo visto, una de las mejores del juego Se consigue Haciendo todas las misiones secundarias De caza de nivel 8, creo Y luego en no sé qué tienda Ah, hay que aparcar el regalio ahí Ah, claro Si queremos repostar Tiene sentido, ¿no? Bueno, nos estamos aparcando En verdad, sí A ver, sí Justo donde dice la flechita Pero más o menos No se puede repostar aquí Sí Repostar Cinco giles Bastante barato, la verdad A ver, no sé cómo está la moneda al cambio En cuanto a giles barra euros Depósito está lleno Vale, vamos a visitar la tienda La tienda nos puede dar buenas armas Vamos a ver ¿Dónde se miran las mejoras? Hoja errante Ataque 42 En comparación con la que tengo Accesorios Vitalidad más 50 Esto se lo voy a poner a la de carry Muy seguramente Y las armas no es que nos den mucho más ataque Este le da vida Lo vamos a dejar así de momento Porque no me gustaría Que luego nos falte dinero Para un arma mejor Para ahí podríamos cocinar Tal no sé qué Yo lo que sé es que había una misión por aquí De un gatito Esta sí que la podemos hacer A ver, ¿dónde es el cangrejo este? Ah, esta de otro tío A ver ¿No hemos pillado la misión? Encargado del restaurante cercano Aquí Aquí podemos pillar unas cuantas secundarias más No, esto es una tienda Nada, nada Pues I don't know, Rick Bueno, ya miraremos esas cosas Vamos a hacer lo principal Necesitamos nivel Para poder continuar haciendo las cacerías Fragmento metálico Venga, ya llegamos Aquí, ¿qué pasaba? No me acuerdo Ah, este es el malo Malísimo, ¿no? ¿Están bien? Los barcos te traen aquí. ¿Qué de ellos? Bueno, no te traen. ¿Y qué es tu historia? Soy un viajante pasajero, preparado para convertir el barco. El desgrado de fuego nos trae de nowhere. ¿Qué es esto? ¿Alguna de souvenir? ¿Los hacen esto? No. No sé. Tienen los personajes, los ojos como muy azules, ¿no? Igual demasiado. Aquí podemos zampar. Aquí yo creo recordar que todo el mundo te daban misiones. Te podías hablar con todo el mundo, pum, misiones, no sé qué. Esto es la madre de Perl. Nos usamos los peces frescos en cada día. Información. Esto es importante. Comida, batidas de caza. Aquí está la linea local. Vale, vamos a ir pillando. Solo una, porque las que tienen el simbolito rojo, imagino que serán de más nivel. Y nos pueden abrir la cabeza. A ver, ¿dónde es la misión esta? No pone los metros. 300 metros. Bueno, no está tan lejos. Bueno, sí está. No os voy a engañar. Está lejos de narices, sobre todo si vamos a pata, ¿no? Vamos a ir a pata. No hay prisa. Sale otro lado del puente este, ¿no? Y ya está. Un poco lejos y está, sí. De hecho, incita a coger el coche. A los regalos. Playa de paz. Ey, si atajo por aquí, ¿qué pasa? Encuentro cosas en la playa con los Pokémon. Hay una señora sentada más sola que la una. Bueno, estamos al lado. Corre, Noctis, corre. ¿Cuánto nivel era? Nivel 7. No es tanto. Las misiones del punto anterior eran también de nivel 7 o por ahí, pero había que hacerlas de noche y ese es el impedimento. Oye, ¿estos pegan mucho, no? Sí, me han quitado media vida. A lo tonto. Me han matado. Maldita sea, yo que quería engancharme ahí. Ah, el bicho. Esto es lo que quería hacer, engancharme aquí para curarme. Vulnerable. Van a ser duros estos tíos. Estoy full focus, eh. Vale, yo me engancho aquí a curarme. El resto que vaya haciendo lo suyo. Aquí te curas ultra rápido. Bueno, con toda la calma. Tiro, la, tiro, la, tiro, la, tiro, la. Eh. Eh. Ah, que encima tengo daño de caída. Pero bueno. Me revientan. ¿Dónde me puedo enganchar? No me puedo enganchar en ningún lado. Aquí, colgadito. Me parece muy sace tener que colgarme así para curarme. Y no poco rato. Y encima tengo daño de caída. A ver, que es este mal. Vale, dale ahora un tirito. Toma fractura, chaval. Nada, me matan. Facilísimo. Oye, me están tirando. No sé por qué se cambia de objetivo. No entiendo nada, pero bueno. Estas cosas no sé cómo las estoy haciendo, pero las estoy haciendo. A ver si es que le quiebra una pata o algo. Yo voy a mantener el cuadrado todo el rato. O la X, como quiera llamar. Para evadir los golpes, más que nada. ¿Me han matado? No lo creo. Fin de la batida. Oye, ni tan mal, ¿no? Ha gustado un cristo. Y parecían tres cangrejitos de mierda. Pero no, son duros. Vale, por aquí hay un trofeo que lo voy a pillar, obviamente. Nada, a ver. Deberíamos revisar ya el equipamiento de los compañeros. Accesorios. Ostras, hay un montón de cosas, ¿no? Esto nos da un montón de defensa. Más vitalidad. Esto no nos da nada. Fuerza. Fuerza. Nos ponemos esto. Y algo más. Esto nos duplica el ataque, ¿no? Literalmente. Arma secundaria. Aro de hierro. Esto que son indumentarias, ¿no? Pero no cambian físicamente. Y este es mago. Este no necesita ataque físico. Por ahora no tenemos nada para él. Igual un poquito de vida. Para este, arma secundaria nada. Accesorios. Le vamos a poner... Esto también. Y ya vamos viendo. Vamos progresando un poquito. Aquí no había un ítem. Maldito mapa troll. Bueno, me parto las piernas. No pasa nada. Un hueso. Aquí que había. Esto es para pescar, ¿no? Ah, esto no son... Sí, es para pescar. Lo de pescar ya lo haré. ¿Ves esto, Noct? No, no. Imagino que subiendo los puntos de afición conseguimos puntos de habilidad. Hablando de puntos de habilidad. Tengo puntos de habilidad. Inventario, aficiones, habilidades. Tengo 23. Tengo 23. Producen los PM o usar la guardia. Vale, tengo 23, pero 23 para todos, ¿no? Esto igual me interesa. Ah, me faltan pH. ¿Cuántos pides? 32. Te faltan pH. 20. 24. Faltan, 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 faltan. Esto igual me interesa. Te faltan pH. Bueno, yo creo que va muy bien así. I don't know, Wreck. Looks false. Ya podemos entregar la misión secundaria. Se entregaba allí, ¿no? Vale. Ahora vamos a necesitar descansar. Porque Noctis... Bueno, se va recuperando poquito a poco, ¿no? Y tan poquito a poco. No olvidéis activar las Noctisficaciones. Para enteraros de la pronta subida de los vídeos. A ver, señora. Ya hemos matado a los bichos. ¿Qué nos das? Batida completada. Ostras, casi 2.000 giles. Ni tan mal. Eh, hemos subido de clase. Claro. Ahora las misiones que había, que no podíamos pillar. Bueno, que podíamos pillar, pero creo que eran más difíciles. Eran para otra clase, ¿no? Claro, estas. Necesitamos más nivel. Estas nos van a reventar. O sea, no hay de otra. Ya las haremos. Los híos que nos dejen descansar también. A ver, vamos a hacer la principal. A eso hemos venido. Estos son coleccionables, ¿no? Diría que sí. Vale, es por aquí. Si van estos por aquí, nosotros también. Había que hablar con este mal, ¿no? Misión cumplida. ¿Cómo nos pueden dar tanta experiencia solo por llegar aquí? No me lo explico. Un simple hecho de estar. Claro, es una misión principal, ¿no? Y aquí no hay algo... Aquí imagino que se podrá pescar, ¿no? No, algo más tiene que haber, efectivamente. Y un cuaderno de esos. Metal oxidado. Se dice que sus sagradas tierras son moradas de dioses desde tiempos inmemoriales. Bla, 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 bla. No me interesa el Dore. Recuerdo que me vi la película de esto y no tenía nada que ver. Bueno, sí, al final era un tío con poderes colorados y otro tío con los poderes azules que se pegaban, ¿no? Un Hiram vs Goku. Y si me como una patata, ¿qué pasaría? ¿Qué? Experiencia. Estamos pillando todos los encargos. Ah, ahora nos desviábamos a una cueva, ¿no? Algo así. Vale, pues vamos a hacer la secundaria esta. Dirígete al yacimiento. El yacimiento de enemigos que nos van a abrir la cabeza, dices. Pues venga, vamos para allá. No sé, antes de descansar deberíamos. Experiencia X2. 5.000 giles, no me interesa. Es un poco carero, ¿no? Solo para dormir. No. Me voy a la caravana que había aquí al principio y ya está. Eh, esto es lo del gato que decía yo. Puede ser. Miami me lo confirmó. Sí. Misión. ¿Qué hizo Michi? El gato le contesta. Claro, ahora deberíamos pescar, ¿no? Para darse al gato. El gato. El gato deja limpio el plato. O sea, creo que en su día no la hice. Lo de pescar nunca le di un try. A ver si en esta tienda venden comida de gato, cosa que dudo. Lo compro. Poción, tal, antídoto, no. Jamón, pimienta dulce. Fiambre enlatado. Esto se lo podríamos dar al gato, ¿no? Bestialidad. Melodía de Final Fantasy. No, no, no. Déjate de copyright. No queremos copyright. Otra receta. ¿Dónde se pescaba? Aquí. No, aquí no es. O sí. A ver que me ubique. Aquí se puede sacar una foto. Ostras, así es como conseguía experiencia el prompto atrapapolvo este. Con las fotos. El otro con la pesca. Y los de otro dos, no me acuerdo. Esto ya lo hemos hecho. Pero pescar era allí. Ok, vamos a intentarlo. Nos dará experiencia. La pesca. Teníamos edales y cosas, ¿no? Vamos a pescar. A ver cómo es esto. Has descubierto un lugar propicio para la pesca. Aprovecha la oportunidad y prueba suerte con la caña. Quizás coger tal, no sé qué. Vale, digamos que... Ah, te va indicando los puntos. Los puntos donde puedes tener suerte pescando. Recoger sedal, arrastrar. Ojo. El pez ha mordido el anzuelo. Usa tal repetidamente. Rápidamente. Vale, para acá. Ahora para acá. Un poquito de tensión. Un poquito de tensión para acá. El pez pierde fuelle al recoger el sedal. Trata de que no rompa antes de... ¿Qué tal? Uh. Vale, para acá. Tensión. Me recuerda al Zelda, pero no sé. Es un poco distinto. Bueno, 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 bueno. Bastante complicado, ¿eh? Yo quiero pescar solo un pececillo. Luego ves vídeos de pescadores que sacan un pez por segundo con la caña. Y aquí se tarda un cristo. Vale. Le estoy dando a recogérsela a él. Venga, va. No puede ser tan complicado. Que si... Lo estoy haciendo todo bien. No sé qué más quiere el pinche juego. ¿Puedes pillar el pez? Aquí pescando tres horas. Ya puede ser el pez del siglo. Va a pasar como un Zelda Twilight Princess. Que va a venir el pez directo. O sea, el gato directamente a quitarnos el pez. Va a saltar. Oh, Dios mío. Se está haciendo hasta de noche. No jodas. Que sí, que eres un pez muy fuerte. Hay que aguantar todo ese tiempo. No entiendo. No sé si la barra es la resistencia del pez. O qué leches está pasando, pero... Va para el otro lado. Va para este otro lado. Esto lo veis divertido, gente. O sea, tanto no se tarda en el Zelda. Ahora para el otro lado. No sé qué estoy haciendo. Ahora está vibrando el mando por algún motivo. ¿Por qué le estoy dando vueltas al J-Stick? Como si fuera el Ceral. Venga, va. Pilla el pez. Pinche no mura. Venga, va. Ay, Dios mío. Yo quiero pescar toda la noche. Pesca, 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 pescando, va. Pesca, pesca, pescando, hey. Se va a escapar y me va a joder. Ahora por el otro lado. Ahora para acá. Ahora para aquí. Venga, va. Tremendo final pause, eh. ¿Cómo se va a escapar? Vale. Se lo hemos tardado media hora. En pescar un pez. Resistencia un montón. Mira, yo esto no lo quiero hacer más en la vida. Igual por esto no me gustó en su día. Se ha hecho de noche. O sea, WTF. Hay que darle la comida al gato. No, no, verdad. ¿Dónde se puede dormir aquí? El coche está claro que no. No, 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 no. O sea, había una cama ahí. Vamos a descansar porque, madre mía. Se ha hecho de noche pescando. No se quedarán si consigues todos los libritos esos. Vamos a vivir aquí. Que es más barato que en el otro lado. Madre mía. Madre mía. Toda esa experiencia solo por haber pescado un pez. Y ya está. Qué pocos fallos gráficos, ¿no? Parecen de África. Esta, para que no se me olvide el maldito pez. Una patatita. Chilling. Vale, ya nos podemos pirar. ¿A dónde hay que ir aquí? También podríamos hacer las secundarias, ¿no? Pero claro, son de noche. Es el chiste. Pues nada, yo no voy a tocar nada. Que vaya el cochecito solo. Y a comer patatitas. No, no, no voy a tocar nada. Let it go, let it go. un minuto de trayecto ponía tan cerca y a la vez tan lejos ah, calla, que esto era una secundaria ahí tenemos un ítem parca, parca vamos por orden, primero a lo secundario que hemos visto aquí ah, pero lo hemos visto igual muy arriba estos manes tan repetidos hombre, que si están repetidos, chaval son clones y este será el mismo, por supuesto y este va a ser el mismo no, es una señora vamos a pillar esto ya que lo hemos visto solo uno bueno un poquito de minerales ahora si vamos a pillar el ingrediente o lo que sea que hay aquí esto nos está indicando un camino turbio aquí ya estuvimos aquí ya estuvimos me voy a pegar con ellos por el simple hecho de que necesitamos experiencia ¿qué he hecho? toma un poquito de fractura madre mía lo que quito ¿no? y lo que me quitan también al agua esto es lo que aumenta el ataque hacer los contraataques daño multiplicado yo creo que en este juego hay que jugarle con los controles como si estuvieras jugando al Dark Souls me explico en el Dark Souls para poder manejar la cámara ponías el nudillo en el círculo para poder correr pues aquí yo creo que hay que hacer igual yo me entiendo el campamento de aquí lo hemos pillado ¿verdad? sí porque ya está puesto no puedo pillar más energía de frío OMG pero de fuego sí lo que no sé es cómo se hacían las magias ¿cómo se...? a ver no se podían combinar magia esto es esto es lo que no hemos explorado conjura hechizos a partido de energía sí vale, vale ahora sí piro y algo más y rayo no sé qué estoy haciendo pero lo he hecho vale hemos hecho piro x3 ¿puedo lanzar tres veces piro? ¿o cómo va? ah, que encima se asigna aquí poder 99 ignis ignis no creo que necesite vale ya hemos aprendido a poner una magia ahí ya tocaba es que no me acuerdo gente y daba mucho por saco encontrar electro y cosas así y no tener espacio porque ya vas full y claro tienes que andar combinando eso si metías todos los elementos metías unos hostiazo que flipas a ver aquí hay cositas ¿no? aquí es wow el color es increíble ostras OMG 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 podría ser yo perfectamente yo lo que recuerdo es que había items por aquí pero hasta que no se vaya madre mía y este bicho le podemos luchar en algún momento de la vida porque el combate contra la tortuga gigante y ese tipo de bicho solo lo he visto en vídeos nunca le he dado a los final fantasy tanto como para enfrentarme a ese tipo de super bosses exceptuando el 7 que sí que me cargué a las ¿cómo se llamaba? a las armas las armas del mundo me cargué a la esmeralda que estaba bajo el mar y no sé cuál más la roja nunca pude esa del desierto a la que volaba esa sí me la cargué que era la fácil entre comillas vale ya tenemos el material que nos pedía el man esto será lineal ya nos devuelve al sitio en cuestión igual no igual aquí te rompes una pierna pero aquí había un botón que ponía volver al regalia ¿no? a ver usted de mod ¿esto qué es? seguir jugando no puedo volver al regalia directamente tengo que hacerme el paseíto para atrás no puede ser yo sé que había una manera de volver al coche rápido pero no sé a qué botones esto volver al regalia porque no me deja volver sobre que el mapa esté apretando el joystick es un poco raro es un poco raro pero bueno a ver ahora sí ahora sí lo que decía ya decía yo vale navegador vamos a volver aquí viajo automático viajo automático no me lo puedo creer claro allí como ya hemos estado pues te cobran un poquito y ya está madre mía pagaría por no tener que cruzar este puente es enorme corre noctis corre noctis que pone aquí le hemos dado ya la comida al Michimino no le gusta el pescado encima lo quiere cocinar habla con el chef del restaurante como me cobre 5.000 rupias de estas giles va a ser que le van a dar por saco al gato oh ¿Qué? ¿Nos van a hacer pescar otro? ¿Por qué no me funciona el joystick? Ah, ahora sí. Vale, vamos a entregar esto. A subir 80 niveles. Ya sabemos que las principales te dan más experiencia que el resto. Mucho de esto, crack. Niflheim. Niflheim. Pulsera de granates. Ahora miraremos a ver cuánto nos da esa defensa o de lo que sea. A ver, equipamiento. Noctis. Pulsera de granates. Con esto ya tenemos una. Igual habría que ponérselo a otro. Aro de hierro. Toda. Ataque. El ataque se lo vamos a poner. Eh, no. Maldita sea. Aro de titanio. El ataque se lo vamos a poner. Eh, arma secundaria. Pyro. Oh, este tío puede llevar escudos. Interesante. Bueno, lo hemos puesto al pyro. Sí, da igual. Este es mago, ¿no? Debería pegar con magia. Pulsera de granates. Se lo vamos a poner al otro. Al pronto. Atrapa polvo. Arma secundaria. No tiene. ¿Y de armadura? O sea, aunque no cambien físicamente. Hay que mirarlo también, eh. A ver, Noctis. Atuendo del príncipe. Esto nos da más PM. Total. Por ahora, esta es mejor. Oh. Primera vestimenta que veo que cambia físicamente. Y esto, si no, me dan alguna prestación mejor. Por ahora, nada de nada. Ahora voy de traje, chaval. En verdad no estoy listo. Deberíamos hacer lo del pez. A ver, esta tía que ha dicho. Ha dicho que vayamos a por otro pez, ¿no? Un flambeado, eh. Lo ha convertido en pienso, en serio. Armitri, allá voy. Prioridades. Primero atender a Armitri. Y luego ya, si hay que viajar, se viaja. A ver, toma. Gato. Ya me puede dar el arma a Artema. O algo así. Pues una paella. Ah, que esto era un logro. Y nos ha dado un Cristo de experiencia, ¿no? Es cama de dragón. Nada, nada. Vamos a mimir. Esta experiencia, hay que asimilarla. Trajeado. A ver, ¿dónde estaba la caravana? Allí. Esto ya lo hemos leído antes. Caso es que se te iban acumulando. Van a subir de nivel que flipas. Vale, 22. La única que me convence es esta. No. Esta. Trajeadísimos. Buen traje para ir a la playa, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar con la misión principal. Ya podríamos intentar la secundaria esa que era de noche. Pero estaba un poco a tomar por el saco, de lejos. Me está dando todo el calor, el traje ese, ¿eh? Solo con verlo. Y al Michi. Ya está con la pancita llena, hemos hecho tremenda paella. Esta no tendrán más información, ¿no? Esto es comida. Eh, experiencia más 10%. Ah, nos faltan giles. ¿Cuánto pide? 4.500, no me interesa. 4.500. Menudo robo. A ver, se nota que es el típico sitio Cayetano. ¿En serio? Si venimos de eso, precisamente. Es el típico sitio. Increíble. Ahora nivel 8, bueno, no me disgusta. Vamos a continuar porque esa foto no la voy a guardar, obviamente. Guardando. Ojo. Se viene más lore. Esto no es lo que pasaba en la película. Que se cargaba en el escudo de la ciudad. Sí, eso es el malo que salía en la película. Eso es un arma. Sí. Sí, es un arma, como en el Final Fantasy VII. Ahora bien, la música nos va a saltar con el copyright, puede ser. Bueno, si queréis ver la película, pues os la buscáis por internet. Estar, estará. Eso es lo que estoy por hacer. Es así. Un poquito de mute. Por el tema de la música. Ahora veis, se acaba la cinemática, ¿verdad? Típico. Muy típico. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya está haciendo el desayuno para todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 no. I know. That was the plan. Yet the reports of the invasion are all the same. How could every headline in the kingdom be wrong? Lies. If only. What else do we know? Well, then we can't be sure until we see it with our own eyes. And that means we go back to Insomnia. Might not be safe for us there. Might not be safe for us here. Turn back. Yeah. Claro, es lo que se pretende, ¿no? Que vuelvan a Insomnia. Y nada, ¿qué hemos hecho? Dos misiones principales. Y ya se está liando. Increíble. Chargando. Ahora bien, ahora me metería por el orto todas las secundarias que nos hemos dejado. Y está lloviendo. Malas noticias. Bueno, yo no estoy controlando nada. Imagino que ya va el juego de por sí. El problema, que nos estamos dejando un montón de cosas, muy seguramente. Y creo que no vamos a tener libertad en ningún momento para volver a los puntos anteriores. Pero bueno, planito guapo, ¿eh? ¿Qué? Madre mía, que he ganado de repente de que salga el Final Rebirth ese. Por lo menos para verlo. Ya que yo PlayStation 5 no tengo ni voy a tener. Ya os lo digo yo. Pero ese sí que va a tener mundo abierto, creo. No va a ser lineal como en la primera parte. ¿Nos vamos a pegar con todos estos? No creo. Lo raro es que no nos detecten, estando al lado. No había un momento en la vida en el que nos pegábamos con un vejimo. No había un momento en la vida en el que nos pegábamos con un vejimo o besos. Que era bastante espectacular esa pelea. Aquí podríamos usar la tienda. No están disponibles, casualmente. Podríamos haber comprado 50 pociones ahí. Y usarlas en los combates que se van a venir, ¿no? ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Le chumgrit digo! Nivel 3 son estos parguerillas. Nosotros somos nivel 8 y porque hemos hecho 3 o 4 misiones secundarias, ¿no? Seguiríamos en nivel parguerilla. Vale, aquí habrá que esconderse. ¿Cómo se esconde uno así? Primero hay que cargarse esto. Son los francotiradores. Esos son los que revientan, en verdad. ¡Proncho! ¡Trapa polvo! ¡Oh! ¡Hi! ¡Déjame! ¡Perforación! El caso es que suena como lo de perforación al límite, ¿no? El típico turbo del Final Fantasy 6-7. Ahora vas y lo retuiteas, perro. Vale, ahora no me puedo enganchar. Significa eso que no me puedo recuperar los PM. A ver, me puedo meter por aquí en principio y algún tesorito tiene que haber. Si no, no te meterían tanto recoveco por aquí secundario. Ahí hay una cosa. Ultra Elixir. Tenemos que probar el fuego. Aquí tiene que haber algo más. No, verdad. Y de hecho, debería crear más magia. A ver, ¿cómo se hace esto? Vaciar. Y no le puedo añadir nada. Bueno, primero vamos a gastar los que tenemos y luego ya haré más. Eso será lo inteligente. Pero imagino que habrá alguna forma de tener más espacios, ¿no? Para las armas. O siempre van a ser cuatro. No. Eso es de primeras. Toma, perro. Facilito, ¿no? Hay más francotiradores por aquí. No. ¿Por qué pone las debilidades? Ah, es porque le pusimos libra. No, autolibra o algo así a un compañero. Así que hablando de poner Necesitamos Mirar las habilidades ¿Cuántos puntos tenemos? 35 A ver, de estas piden un guantón Los datos del rival se revelan rápidamente pulsando tal Noticing Flinkheim La mayor cantidad de daño Eso no está mal Esto tampoco está Otorga pH el recorrer a cierta distancia en coche Estas son pasivas Eso podría estar bien Lo de los efectos de las comidas Aunque no lo uso mucho Imagino que para bosses estará bien A pescar peces Es que pescar peces Oh, tercera ranura de accesorios Pero te pide 300 Esto me lo voy a poner Ahora podemos llevar más accesorios Eso está bien A ver, equipo Noctis Noctis ya podía ponerse dos accesorios Este le vamos a poner No sé si más vida Más fuerza Más fuerza, ¿no? Un poquito Este no tiene nada, literal Le ponemos vitalidad, por ejemplo Y ya está Este arma secundaria Todavía no tiene Vale, ni tan mal Vamos progresando Nos van a partir la cabeza En breves Me gustaría cambiar las armas De Noctis, por ejemplo Pero necesitamos encontrar Armas mejores ¿De dónde las voy a sacar? No lo sé Imagino que las venderán Por ahora hasta los ven Luna Freya es un oracle Está guapo Como todos tienen smartphones Y luego el mapa Es un papel A la hora Yo juraría que en otras versiones De Final Fantasy No usan smartphones Sino que usaban Móviles de estos que se abren ¿O me he fumado 7? Oh no Mataron a su papa Si, si Pero el trajecito Gucci No se lo quita a nadie ¿Qué quería decir el Marshal? ¿Tiene que decir? Donde que estuviera en Hammerhead Ahora completamos el capítulo 1 No me lo creo ¿Cuántos capítulos son? 16 Buena experiencia Me la quedo Nivel 9 No hemos hecho nada Supongo que ya podremos hacer Las secundarias Hay que intentarlo Por lo menos Los duendecillos Etcétera, etcétera Son importantes Para conseguir cosas Sobre todo dinero Y subir de nivel Oh, es Luna Frey Música de Final Fantasy Copyright Y esta señora Nos va a vender Que flipa Oh, es un anillo Sello de la luz Los señores de Lucis Han cambiado Han cambiado el techo Al coche Por cosa mía Me voy a ir a tunear El coche A nosotras Hemos vuelto al principio Del juego Puede ser Si antes lo digo Antes llegamos Y ahí está Tifa Que no Que es broma Pero se parecía Bueno, ya que nos dejan aquí Podemos hacer las secundarias O incluso habrá Nuevas secundarias Como estoy sudando Desde lo principal A ver A ver Un poquito de información Aparecen cosas nuevas Batidas de caza Nivel 15 Bueno, todavía no podemos hacer Primero hay que hacer las otras Obviamente Pero aquí nos dan Más misiones Seguro Eh, un objeto Moneda conmemorativa Eso no son como las monedas De los moguri Que había en el final 7 Hay que mirar todo Porque siempre hay objetillos Fragmento metálico Por eso molaba ir a explorar Por ahí Y perderte un rato Porque te encontrabas cositas Cositas como esta Gola de Fénix Los en hand Y tu hombre Played it Lo mejor que lo podías Lo que podía Lo que vimos Comin a mile Away Y no iba a ir Sin un rato Sin un rato Sin un rato Sin un rato No Bueno No 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 Sin un rato Si necesitas algo King Litches es Core. Eso es un men. Bueno, primero que me tuneen las cosas. Y aquí había un objeto antes. Ahí está. Una Ultra Potion. ¿Y aquí qué hago? Habla con Cid en el taller. Ya hemos hablado con Cid en el taller. Vale, whatever. ¿Qué hora es? Las 18. Ya se está haciendo de noche. Si se está haciendo de noche, lo que vamos a hacer, obviamente... A ver, primero que nada, quita. Misiones. Vamos a pillar esta. Aquí. Y nos llevan de gratis. Puede ser. Todos los duendes son pardos. Ey, ¿por qué me bajo? ¿En serio le he dado a la? Y se ha cancelado el viaje. Bueno, por suerte va solo el coche. A ver si se hace de noche. Aunque de noche nos pueden matar, eh. Poca broma. Y parecía que estaba cerca, eh. Ponía un kilómetro. Vender objetos venderemos cuando necesite comprar armas. Pero por ahora no hemos visto la gran cosa. Y digamos, wow, tremendo arma. Necesito comprarlo. También hay que reparar el coche. Tunearle. Y aquí se puede... Se puede aparcar. Y acampar. Que no es lo mismo. Vale, ya de noche... Deberían aparecer aquí los duendes. Para que esté esto vallado. Y no podamos pasar. Vale, a ver. La presa que buscas... Es de hábitos nocturnos. Prende una batida cuando caiga la noche. Pero si ya es de noche. Desde el ser de noche ya... ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alejarme? ¿Volver al coche? Vamos a volver a ver si recargando así... Aparecen los enemigos. Si es de noche ya. Ay, Dios mío. Pinche videogame. Yo voy a recorrer todo este área. Todo lo que vea amarillo... Lo vamos a recorrer todito... Hasta ver los enemigos. Que si no... ¿Qué otra opción hay? Bueno, por lo menos vamos looteando cosas. Aquí hay algo importante. Ultra elixir. No se podía apagar la linterna. Aquí están. Yo creo que nos van a reventar estos. ¿Por qué tienen la barra de vida morada? Eso te va a empezar. A ver, ¿qué hace este man? Perforación. Toma, perro. Eso es lo que hay que hacer. ¿Esto cómo es? Ah, sí. Lux impetus. Oye, se me está laggeando este un rato. Así que no quiero imaginar el vídeo. Sin de la batida. Vale, ya está bien. 12 puntos de experiencia. Nada más. A ver. Primero vamos a volver al regalia. Y del regalia al punto donde estábamos. O donde se entregaba esa misión, no lo sé. Vamos con la siguiente. Esto es durante el día, ¿no? Y esto es durante la noche. Vale. Este man dice que a mimir, ¿no? Vamos primero a mimir. Vamos a ir a mimir. Bueno, entonces. Vamos a llamarlo a la noche. Eso es un poco trampa porque te avisa de los peligros de la noche. Vale, aquí podemos entregar ya una misión, cierto es. ¿Qué pasa? Que el juego no debería avisarte de los peligros de la noche. Y que vayas por ahí y te abran la cabeza. Eso sería lo lógico. Vale, batida completada. Un ultra elixir. Este tipo de misiones nos deberían dar armas guapas. Pero no es el caso. Más información. Ahí está. Eso es bueno. Ponte de comida. Hay comidas interesantes, ¿eh? Ahora vas a dormir y a hacer la otra. Y ya tenemos un nivel suficiente. Esta nos vende... Cositas, pero yo lo que quiero son armas. Vamos a mimir aquí. Si necesitas un espacio, tenemos uno. Nadie sube de nivel. Claro, es que nos han dado 12 puntos de experiencia. Así de sasque. Es Dino el que se come tu pepino. No voy a ir. No me interesa. Quiero hacer las secundarias. Las cacerías. El rollito Monster Hunter. Eh, este nos pedía una misión también. Ah, ya hemos hecho... Ya hemos hecho la misión de este tío. En qué momento. Igual tenemos más. No lo sé. No lo sé. Esto que se ha actualizado. Pero no se ha acabado. Recabo de información sobre la zona. Bueno, primero vamos a matar a los bichos estos. Podríamos haber ido con el coche, sí. Pero que podemos explorar por aquí y encontrar cositas. También. ¿Se acordáis que este juego en su día decían que gráficamente era la leche? Fijaros las montañas. Parecían de PlayStation 2. Pero está guapo, ¿eh? Suficiente. O sea, no necesita ser ultra realista. Artículo importante aquí. Muñequera verde. Eh, esto se lo podemos equipar a alguien. Acelera la recuperación de vitalidad. Esto igual le viene bien al Maxx. Vale. El área de combate es aquí. Aquí arriba, ¿no? Estos enemigos en teoría salen de día, así que... Deberían estar. Y ahí están. Cómo nos van a abrir la cabeza, ¿eh? Madre mía. Sobre todo ese gigante. Otra vez. Cómo te voy a dar. Eh, han tirado fuego. ¿O lo he tirado yo? No lo sé. Me van a encertar los. Me estoy quemando con mi propia... Juega. Sí, me estoy quemando con mi propia... Bueno, aquí me voy a recuperar, ¿no? Según la teoría. Eh, no he hecho la contra. A ver, ¿qué hace este man? Me veo. Toma. ¡Madre mía! Por tres de daño. No veo. ¿Por cuánto de daño estamos hablando? No lo sé. Mil y pico le he quitado. Claro, le sacamos un nivel, ¿no? Son todos de nivel... Nueve, ¿no? O algo así. Nivel cinco. Toma. ¿A lo que hace este man? Un tirito, ¿no? ¿Vale? Voy a por esto y el resto que se cargan al otro y ya está. Se viene el superbarriba. Toma, perro. Ah, maldita sea. Vale, me queda aquí colgado. Ah, claro, con la lanza el daño es mayor, obviamente. Por eso pone por tres. Fin de la batida. Facilito. Poca experiencia. Pero bueno. A ver, ¿puedo volver a donde estaba el coche? Como se hacía, ¿sí? Volver al regalia, sí. Y ya entregamos la misión a esta. La otra también era de noche, pero nos falta nivel. Yo creo que te van dando más experiencia conforme vas acumulando. Vale, facilito. Comida. Hay nuevas batidas, como es obvio, pero nos falta nivel. Be careful, ma'am. Igual deberíamos haber pillado más misiones secundarias. Donde la playa. A ver. ¿Esto dónde nos manda? Nos manda aquí. Aquí se está. Bienvenido. ¿Puedo tomar tu orden? Ah. Vale. Busca la placa identificativa. La vamos a buscar. Gracias por tu negocio. Está muy lejos. Deberíamos estar ahí al lado. Pues vamos para allá. Madre mía, ¿cómo se gastan los PM? Lo que corre este Noctis. Noctis trajeado. Puedes comprar ingredientes para cocinar en las tiendas. Sí, eso ya lo sé. ¡Ostras! Hay que enfrentarse a ese tremendo dinosaurio. Pimienta dulce. Más pimienta dulce. Bueno, hemos pillado las chapas, pero aquí había un super boss. ¿Nos va a abrir la cabeza? Seguro. Lo escucho, lo escucho. ¡Ostras! Ejecuta dos ataques conjuntos. Bueno, son nivel 2. O sea, what the fuck. He mandado 20 puntos de habilidad por haber hecho los ataques conjuntos sin saber cómo los he hecho. Un punto de habilidad. O sea, te van dando punto de habilidad por matar enemigos. Bueno, ya tengo la chapa, ¿no? Facilísimo. Claro, la historia principal son 33 horas. Pero si te pones a hacer todas estas misiones chorra. Pues al final, lo hago hace una hora, si quieres. Luego pasa lo que pasa. Que va a super level a los enemigos de la historia. Y te lo arroceas. Pero bueno, eso también es bonito. ¿Verdad? Ya encontiste uno, ¿eh? Ya ha hecho bien. Solo tomando las piezas, supongo. Bueno, intenta mantener tu espíritas. Aunque no soy alguien que se habla, me puse a la vida de los hundadores que no puedo salvar. Eso es lo que cada uno de estos tags significa para mí. Ellos sonrían. Pero si me dejara que esa tristeza me guarde por ellos, entonces sus tags y sus vidas estarán olvidados por siempre. Y eso sonrían más de nada. Sí, supongo que eres correcto. Vale, misión cumplida. Eh, me dan un cristo de experiencia, ¿eh? No está mal. Ultra poción 10. Grande lo que tenga. A ver. Reporteros joyero. Esto... Lo podríamos acabar también, ¿no? Y esta es durante la noche. Esta yo creo que tenemos posibilidades de hacerla. Pero no me hagáis mucho caso. Y no está tan lejos de aquí. Deberíamos dormir hasta la noche. E intentar hacer la misión. Pudiera ser. Lo vamos a intentar. Vamos a dormir. Haría descanso, pero... No se puede descansar hasta la noche. Nivel 10. Nos vamos a fumar todos los puntitos. ¿Esto qué es? Esta me mola. Pero esta también. Me guardo esta. Vale, vamos a ir donde el flan. Que es... Aquí. Y hay que buscar luego un campamento. Un sitio donde acampar hasta la noche. Que si el juego es inteligente y está bien hecho. Debería estar al lado. El campamento. Porque, claro, Tiene que estar convenientemente puesto. Para la misión. Si no... Vaya chustás. Que empiezo. 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 yo aparco aquí y que sea lo que dios quiera aquí está vale, es aquí eso está clarinet como acá arriba ostras lo que me han quitado vale, los flanes donde salen deberían estar aquí pero claro, por la noche lo suyo sería que por aquí hubiese un campamento ¿lo hay? no lo hay un poquito así a tomar por saco de lejos, sí a ver aquí hay uno y aquí hay otro y estoy yendo a dónde a este que está más cerca oye, y ese punto de allí me raya un poco ostras nivel 20 y no sé cuántos vale, que se encarguen estos de hacer algo porque nos saca un cristo de niveles a ver quédate ahí colgado curate todo lo que puedas esto no se cura encima están cayendo soldados del ejército a nivel 6, sí a ver pronto va a salvo a ver cómo se usaban aquí las pociones que no me acuerdo vale, he esquivado bien no sé qué no me acuerdo cómo se usan las pociones a ver era el R no no me acuerdo era con las trucetas ah, vale era el gatillo poción en noctis vale, vale eso ya me suena más que nos está juntando aquí siempre la madre puede ser no veo ahí sí que ha quebrado un poquito no sé qué está pasando pero está pasando un gladio un gladio pégale vale, fractura eso es lo que buscábamos ya está madre mía lo que ha costado ¿no? no me he fijado cuánta experiencia me han dado pero espero que bastante ¿dónde está el campamento? aquí delante ¿no? es la teoría bueno ahora está un poco lejos ¿eh? objeto importante Omnifénix esto para revivir a todo el equipo oh no oh no ¿qué hacen? tremenda goltereta vale vamos a mirar habilidades ¿cuántos puntos tenemos? 71 no ni tan mal ¿no? una guardia precisa cantidad de PM bueno ni tan mal dagas dagas todavía noctis no tiene dagas no hemos comprado esto es para Promcho igual Promcho necesita otro accesorio otorga los personajes un punto de interés adicional por cada nivel es que son 99 lo que chupa prolonga el efecto de las comidas corredor avil esto es que son pasivas ¿y esto qué era? aumenta el daño infligido al punto débil del rival analizado por Libra ¿y esto qué era? esto igual nos viene bien para chupar más más elementos y esto bueno pidan un montón de puntos eso es para Glarius esa habilidad no está mal ¿no? 24 24 24 Te faltan pH, maldita sea Bueno, ya subiré más cosas Dios mío, tenemos casi mil puntos de experiencia A ver, me estoy desviando, puede ser Es que hay que pillar los campamentos, los campamentos nos daban puntos de habilidad ¿Dónde estás, Leon? Para allá Esto nos va a dar un Cristo de experiencia Te lo digo ya Vaya hostia me he llevado Toma Un poquito de fractura Te tira cuchillos, ¿no? O algo así ¿Vos? ¿No le estamos poniendo? Diría que se ha tumbado incluso antes de tiempo Lo ves por allí, ¿no? Que quiero acampar hasta la noche para hacer la misión Ya ves tú, qué tontería Sigo sin saber qué leches es el punto este Esto A ver Que me he perdido Estamos yendo bien Principio recto Vamos a pillar este ingrediente Vamos a pillar este ingrediente Listísimo Era aquí, ¿no? Ahí, Dios mío, los botones Más adelante todavía Podríamos haber venido en coche Porque esto es camino, ¿no? Camino barra carretera Oye, Noctis, ¿vas a correr o qué? Lo que corre este Noctis no tiene sentido En principio es aquí delante Y déjame adivinar El objeto va a estar aquí arriba Aunque sí ¿Y cómo subo ahí? Sorpresa Omni Fénix Aquí ya estuvimos, ¿no? No fastidie No voy a poder pillar esto Vale, mira Vale, ya, perro Hay mucha gente aquí Vuelanse, weis Son nivel 2 O sea, deberían caer fácil Busca ¿Cuál es el tipo de ¿Qué Gros Questa Questa ¿Por qué Questa 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 o haberlo, literal aquí en teoría me recupero si que se nota que aumenta un poco el daño haciéndolo del Lux Impetuous pero tampoco es una gran cosa 0,4 no ponía y Rock and Roll, pero no sé dónde está esto y aquí teníamos otro, si es que soy Gil vamos a volver al Regalia a ver cómo era cuando me deje, ¿no? el juego no, no puedo teníamos otro campamento más accesible por lo que sea, no me deja volver al coche y eso es una frutada no no me deja a ver vamos a intentar llegar a este aunque con la tontería se está haciendo de noche son las 12 en principio y mi idea era llegar al campamento y acampar hasta la noche vale, si el campamento está aquí, ¿no? vamos a asimilar un poquito de rayo y un poquito de ice vale, ya voy full de hielo natilla natilla que es un flan de toda la vida o pudin esperar hasta la noche nos van a abrir la cabeza debería farmear un poquito de magias vamos a poner un poquito de frío al máximo un poquito de fuego al máximo a ver que sale eso revienta, ¿eh? ahora sí que estamos lejos de verdad ¿no? a ver ¿dónde está el coche? pero habría que volver al coche volver al regalia que nos deja al lado de hecho estaba aparcado al lado vale, vamos para allá 200 metros en los que puede pasar de todo ¿cómo le voy a meter un truch de estos? ay, ay, ay ¿cómo nos van a abrir la cabeza? esto era de nivel 14 ¿no? lo que no quiero es perder la experiencia que tenemos un cajo calla tiene que estar aquí tiene que estar aquí va a caer del cielo va a caer del cielo ¿a que sí? deberían aparecer aquí me cago me cago imagino que son batallas aleatorias no lo sé no lo sé como no lo sé vamos a dar vueltas por aquí arriba son estos toma toma perra vale, el chiste está en que nos van a invadir los los del imperio toma ataque en conjunto voy a tirarle esto dios mío que me revientan hay que hacer hay que hacer el fronzo atrapa fuego perforación pero ya no lo ponen amarillo no veo nada pero algo sucede habrá que curar al ignis supongo a ver no tenía yo ultrapociones ahí está un poquito a ignis dios mío ultrapociones a noctis ultrapociones a pronto a pronto a ver que hace este mal no se pueden cambiar los ultimates estos ahora se lo ponen amarillo perforación vale necesito otra ultrapociones noctis que son de nivel 14 podré usar esto boff vale necesito curarme con ultrapociones lo que no sabía yo es que afecta a mis compañeros los he reventado con la tontería no agonía otra vez no ok madre mía me revienta se está liando con los malditos del ejército ese a ver ultrapociones ignis ahora que hace este mal podemos matar por lo menos a uno ok